pueden ni deben ser brindados por otros agentes sociales y económicos. Entre estos servicios se encuentra la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Sin embargo, vemos que con la embestida neoliberal, los Estados empiezan a delegar su responsabilidad en estos servicios a particulares y a los mecanismos del mercado. Pero a pesar de ello, la infraestructura y la obra pública, por su monto de inversión, por el alcance y derrame económica, así como por su importancia social, sigue siendo una función de los Estados del mundo. La inversión en infraestructura y en obra pública tiene la cualidad de brindar bienestar social y económico a la población. No solamente beneficiada de forma directa, sino a la población circundante, es decir, las externalidades positivas de la inversión pública son siempre de amplio alcance. Asimismo, la inversión en infraestructura y obra pública tiene una cualidad particular que la hace distinta a los diferentes bienes y servicios que el Estado brinda. Puede servir como una herramienta de arrastre económico en el corto plazo. Recordemos que la obra pública, dependiendo la magnitud de los proyectos, puede arrastrar a toda una economía estancada, ya que demanda mano de obra, insumos técnicos, materia prima, actividades de gestión, entre otros insumos necesarios para poder llevarle a cabo. Por ello, en momento de crisis económica, la inversión en obra pública ha servido como instrumento contracíclico. Hoy, nuestro país requiere voltear a ver la obra pública de nuevo. El panorama económico que se vislumbra para el próximo año no es nada alentador. La caída del precio del petróleo, la depreciación del peso, el aumento de las tasas de interés y la baja en la demanda mundial de nuestros productos, nos ha mostrado que el mercado externo, aquel que se ha apostado como palanca de desarrollo, se está agotando. Por ello, es necesario cambiar el rumbo del país, es necesario voltear al mercado interno. Este año, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los países del mundo voltear a sus mercados internos, fortalecerlos e impulsar la inversión en infraestructura, pues consideran que el mercado mundial seguirá estancado por algunos años más. Compañeras y compañeros, hoy es necesario incentivar la obra pública y la infraestructura. Por ello, en el Partido del Trabajo votaremos a favor del dictamen. Pero no es un voto en blanco, sino que está condicionado a que las reformas propuestas realmente transiten por transparentar los mecanismos de asignación de obra pública, se clarifiquen los términos de licitación, se combata la corrupción y nunca más se presenten conflictos de interés. Es cuanto. Gracias. Don Marco, el uso de la voz. Gracias. Gracias. Gracias.